Música La presencia de una creativa, diseminada y emprendedora empresaria y barriguera de la moda diseñadora de profesión, vinculada al sector productivo en el año 2012, empresaria y barriguera que ha sido reinada por la revista Portacolios, alberto y por la gobernación del Atlántico por contribuir a la formación de las mujeres y que actualmente tiene que ser unidad de negocio siendo las más relevantes, la marca que lleva su nombre, la marca FAS, Bayú y Nascú debe estar exclusiva en los almacenes Éxito, el proyecto Éxito es una fiesta, vinculado al restante de las tradiciones de maquillaje internacionales, el programa Judith en el fondo de asesoría, capacitación y pedagogía de la moda y el estilo, que hay en casa FAS, el pendiente que proteccioniza la filosofía de la marca y la pasión, que es de Pribribas, una mujer maravillosa que a través de la moda tiene que hacer un mensaje, y es que todo es posible. A combinación, publicación, y el libro y el directo, que iniciará lo reflejado en su artículo de esta primera edición denominado la moda de su comunicación. Un fuerte aplauso por favor. Aplausos Los slembrados montitos ¿Cómo están todos? Bien He tenido que estar aquí y además un motivo tan chévere como lanzamiento de las revistas del centro comercial. En esta revista describí algo sobre la funcionalidad de la moda, sobre cómo combinar lo que ya tenemos en nuestra casa, cómo nos renovamos. Y es lo que hoy volvemos a mostrar un traje y un directo. Vamos a hacer un ejercicio en el que podemos conversar, podemos hacer preguntas. Vamos a dedicarle un dos días a hablar de moda en todas las ciudades que están interesados. Esta es una línea, la primera parte de Chile, la línea de Haas, que es Chile. Y fue en el primer sueño, fue en el niño, se llamó Amalim Ford. Y la idea de esta marca es llegar a todas las redes del mundo. Y a través de esta meanza, como nacen en técnico, ya llevamos un tiempo bastante largo, ya tenemos un espacio de la diseñadora de Haas, que es un profesor de este año que va a ser más visual. De todo un modo, después de esta marca, la persona que me encanta, a mí me pasa un poco de tiempo de vivir antes de armar, de eso va a aparecer en los pavos. Y quiero que te ofrezco en este momento. Vamos a darle un instinto entonces a la primera parte de esta pasarela con la marca de esta marca. Gracias. Aquí ya voy a salir. La música. Aquí vamos a hablar de moda, vamos a escuchar. Aquí. A ver. Aquí hay una canción. Um. No es muy fácil. Piensen. Ustedes es los años. Me dicen. A ver. ¿Quién quiere decir? ¿A dónde diría? Ella también dice ¿A dónde diría? Muy bien. Ella dice A un postel. Perfecto. Esa es la idea. Es una presa que te voy a dar un postel. Por ejemplo, yo te digo alguien que necesito que vaya con un postel para la boca ¿Entiendes? Acá aquí va y viene vestida para ir a la boca. ¿Ok? Ahora vamos a ver a Daniela. Es el mismo vestido con el azul. Entonces, esta lista es el mismo vestido. Es el mismo vestido. ¿A dónde va? Puede que el trabajo porque vienen a armar los zapatos también se pretende el trabajo entonces ella va a ir al trabajo y va a ir al trabajo con la gente que ella hizo la apertura la apertura entonces por eso ella lleva esta oportunidad además de ser una planta que es es otra cosa es entrar en el centro que es el mismo los ejercicios los ejercicios no lo estamos borrando los ejercicios y esta niña que va aquí se pone el zapato se tiene puesto yo creo que le va a dar el punto ¿cierto? y además de la cara que tiene la primera que no puede poner ella es que va a estar sincera por seguridad entonces ahí va a venir ya para salir del punto vamos a ver tres y derecho a los ejercicios con la misma peli y y en y 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 que vivimos ánimos, en el mundo, que uno no crees en España, adelante, China. Aquí está la tapeja de todo lo que yo digo del tema de tener prendas que nos hacen de moda, que hablen de ti, de quién eres. La boca, por ejemplo, si se acongo de una personalidad diferente, nosotros todos somos testigos silenciosos, cuando cometimos, hablamos sin decir ninguna palabra. Ella es una obra absoluta con un estileto y de otra cosa diferente de ella, ¿cierto? Entonces, ella se puede poner en un gran falla de la universidad, podría ser una estudiante, podría ser una freelancer, una artista, escritora, inventadora, ¿qué es eso? Yo digo que uno puede ir a trabajar con esa tinta en Bogotá, pero si se encuentra un reposo, podría llegar a tu marca personal, o si tú realmente quieres empezar. ¡Gracias, Gina! ¡Gracias, Gina! ¡Gracias, Daniela! ¡Gracias, Daniela! Daniela tenía puesto este poncho como un panda, y es como una prenda que es multificional, o sea, la podemos realmente ponerte en 50 mil formas, pero como ella iba por la noche, a un sitio que está rígido, entonces, esto está puro, es una antena, y abajo de la tela, es una necesidad muy pesadita, se puede usar en cualquier otro sistema, un sostén, solamente en la forma que quieran andar, y eso depende de la actividad de cada uno. Yo le voy a mostrar adelante alguna forma de ponerlo, pero tiene con sus instrucciones, de manera que cada uno sepa más o menos como sacándole mayor promedio. ¡Gracias, Daniela! El estilo de adentro, el estilo del algodón, es stretch, por aquello, es una almuerza, haz de la cuesta, pues no tendrá que pagar porque en agua, ¿ya? Si no hay nada, mejor pensar cómodo. Y aquí está, eh, Ani, con la cantera, mi última moda, los flecos, todo el tema de, de lo vi, el zapato, que es, el zapato, de primavera, primavera, miren qué bonito es el zapato, su preco sería allá, en el estado de primavera, y el coro, mi última moda, un coro, que se llama pie, que lo que hace es que la pierna, se ve como si fuera, tan larga, ¿ok? Listo, gracias. El collar, entonces ya deja la cartera, y el collar es el caro, y se va a trabajar, de la otra forma, con el zapato bonito, y está, queda con la roja, pasa la cartera, se pone el collar, y se va a abrir, adelante la cartera. Esta es la misma prenda que vimos ahorita, pero, está confeccionada en chifón, entonces, esto, ¿qué hace? Se adapta, a la personalidad, con eso, es un mueble de sexual, yo la mataría aquí, el accesorio es súper importante, como nosotros somos mujeres de nosotros, que es muy fuerte, se dio mucha risa, y, es que, a la chica, como que usted, la nueva chica, entonces, tengo que poner el collar, que les pide, que le pida con el, el robo, caminá para allá, No, no, pero, la segunda. Por ejemplo, si vamos a los tiempos, a los tramos, puede ser recorrer, no es nada de todo. Si yo soy un recatado, no pasa nada, ya voy a caminar, como lo he dicho. Entonces, cogemos esta punta por este lado, lo vemos esta de atrás. Esto es un juego del trato. ¿Cómo lo he hecho? Lo he hecho aquí, y con lo que me queda, ¿Verdad? Es una obra rellena. Y quiero ponerle el truco, que me haya degollado, porque lo pongo aquí y lo pongo aquí y lo pongo aquí y lo pongo aquí. Este tipo de cosas que me gusta más aquí, me gusta más rollo. Ya no, realmente no tiene un valor comercial, Esto es un poco de que me gusta hacer algo, y lo pongo aquí. La prenda, y esto es todo muy, pues... ¿Cómo estás, y tengo que decir? Y solo tienes que disfrutar del equipo. Lo que queremos, nos comunicar todo, cuando salga el equipo. Todo, todo. Me gusta que aquí está vos. Ya que debíes hacer un chévere. Y es otra cosa que lo que te voy a hacer, ¿sí o no? La rima va a salir. No veremos las cosas. No tengo relata, que no alcanza, no hay tiempo y no hay energía. Ya tú me estudias. Ahora lo que necesitamos es y la dedicación o plaza para buscar una forma de marcas que nosotros tenemos que hacer de nosotros. Entonces, por ejemplo, la mueble del ponchito de los pantalones. Si tienes el hueco de pantalón, también puede hacer una actividad de cosas. También de los pantalones, a veces, a veces, la mueble del ponchito. Es como una talla, pero, cuando la mueble del ponchito, la mueble del ponchito, la mueble del ponchito. la mueble del ponchito. Entonces, la práctica, te pones una puntadita. Entonces, esto se puede poner, imagínense, así. Sin... con ese coque, por ejemplo. Lo puedo traer de atrás hacia adelante. Lo agarro aquí. Es un juego delicioso. O sea, hagan lo que quieran. Ya si no hay problema, yo no creo que se abrigan, porque lo pueden conseguir ahí, muy barato. Yo creo que a veces, por ejemplo, $1,000 pesos, lo que quieran, lo que quieran. Algunos pasos, porque nosotros lo puedo decir todo. La A, la B, la C, la D. que en la Corte de Emperio, lo que llegamos a ir contándole, por ejemplo. Imagínense, imagínense, la cantidad de cosas que van a poder hacer. Entonces, es una eliminación actual. Listo. Ya se la meta. Lo que estábamos haciendo con la D. Bueno, entonces, miren lo que tiene Cuento de Minas. Es el mismo Areola. Cuento de Alba. Un saludo. A un de Ballina que sigue aquí. A un de Ballina que sigue aquí. ¿A dónde puede ir? yo me llevaría a donde fuera pero ella está linda para ir a almorzar a la playa esta es una tienda para Santa María porque ella puede que llevamos el otro urbano se quita esta almorzar y sabemos si podemos amarrar aquí y luego se lo podemos pedir y fíjense vuelve de aquí como chique y ya por último para darles la lección del padeo completa tiene alguien y entonces ahí se miren se puede ir a esto todo por aquí me lo hago así yo estoy intentando ayer yo no había salido sinólica que estábamos practicando la avenida para acá obviamente con esta silueta de ella va a sobrar mucho no se emocionen no le pasan con todo el mundo eso depende de la talla pero esta parte fue perfectamente incogida de aquí entonces hacemos esto esta tarea es súper desgadita esto también se pone lo que yo quiera yo voy a hacer un poquito aquí puedo meterlo en una porque no tengo que hacer para mover la espalda acá está bien ven que tengo que tapar de la sierra ven que tengo que tapar de la sierra ay ven que yo voy a hacer por fuera lo que es lo que se ve que te va a hacer no? ok enfadarse en el caso de los sillajos caos, pero si uno no? las de la sierra aguito ag Boo las diuenas alas y todos ah de la sierra durante la sierra Gracias. Gracias. ¿Qué pasó aquí? Ella le dijo ayúl y... ...pero azul como café. No se iba a solana antes. Entonces me había pegado el café workers. Cuando se pin de collars aquí, ya digo que da mal, porque esto me permite... Producto o colores, así que no tengo que posar losidos papás. Qué creó lo que fue de la primavera, pero esto que no podemos conseguir en la primavera. Ya le va a quedar una voltita y le damos un paso a la próxima novela. ¡Gracias! A que recibiremos, a que reutilicemos, a que nos demos cuenta de que realmente que vamos a ser ciudadanos cotidianos funcionados. La idea es mandar un mensaje porque esto que quiero se van a hacer en todos los detalles que quedan de toda la colección. Y lo que queremos es que cada consumadora que lo compre se acuerde de que podemos vivir con él las cosas y utilizar lo que ya tenemos, lo que ya es nuestra tierra que está tan golpeada y es un tema de todos. No vamos a poderlo. La ropa también va a comunicar un mensaje con este tipo de prendas. Es una experiencia de los años 60 y es muy importante para escuchar como Santa Marta, con el prima. No se ha empezado para poderle entrar bien. ¿Tú, si una pregunta es? ¿Es necesario tener dinero para decirle a usted? Si, depende de, pues, que ya existirá algo de lo que podemos hacer. Porque ese tipo de prendas te puede pedir súper bien con 180 mil pesos. Súper bien, dos prendas. O sea, lo que más cuesta, cuesta 70 mil pesos. Y lo que menos cuesta, 30 mil pesos. De 19 mil pesos, de 20 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 mil pesos. El tema del pedido de origen es un pedido que va a ser un pedido reciclado. No, además, porque la hechuga, como son pedacitas, la hechuga del tiempo, posiéndolo en más costoso. Pero, el mensaje que queremos contar con eso es, si debemos nuestro andar, podemos nuestra piel. Esta brocha, por ejemplo, tiene este accesorio. Ella se la puede poner anulada, como le han comprito ya muchísimas veces. Pero es un estilo que la gente le encanta, me fascina, como la barriguita, el moto. Tiene una venta cruz de cadera. Que repente se puede poner anulada en la cadera. Si se dan cuenta, la combinación de colores. Si se dan cuenta, la combinación de colores, si es que te manejas un poquito con un poncho. Si te tienes la cadera, alcanza. Si se dan cuenta, aquí ya lo tienes que tener. Amarrado, ya que puedes dejarlo más elegante. y el collar lo voy a dejar contigo para que el mar haga si alguien te pregunta de verdad he demostrado que hay que pasar aquí ya se va a acabar porque todo queda en el ciclo y tal ¿ah? todavía no aquí sigue mi seguida vida con un hijo matado sin los zapatos ella es la de la pregunta de mi yo entonces yo les voy a mostrar si ella se va así Judy, ¿qué prenda favorece a las mujeres de baja estatura? yo creo que más que la prenda como tal es aprender la producción por ejemplo hay hombres que son no son muy altos pero son muy altos y se le llega a poner y no la cortan de que no se le ocurre es más o menos eso o sea tenemos que mirarnos en el espejo dependiendo de nuestra altura tenemos un lágrima, una camisa un ancho pero todos los otros que son y hay que dejar érselo con él entonces aquí por ejemplo yo he vivido algo que definitivamente no hace cuál te parece una señora de ochenta o algo así pero es una pelada de 10 horas tomando de 10 horas ya había de delante de morial y salen con eso entonces se puede ir de rumbo exactamente y todavía se está poniendo tu mismo pantalón y nos dimos a dar una misma excusa de que el billete el billete es una excusa que no deja uno hacer nada bien importante de colores la cartera la cartera tiene un poco importante también entonces abre la base saca de la cabellita y puede ser y pues el billete es la hora y se mantiene la foto que de común nos podemos estar guayando todos los demás y se van a caer ya no se ve ya ¿Qué prendas no podemos colocar en el día? Depende, por ejemplo, si vas a trabajar, no te puede tener un anuncio transparente, por ejemplo, si trabajas o si no trabajas, lo que está por ahí, tal vez no está dorado, pero la una depende siempre de la gente que tiene una obra para comerse, entonces, como te digo yo, no hay negros, no hay negros, no hay negros, la moda es alguna onda y en piel de ad거나, primero, no hay negros, segundo, debe expresar lo que somos, si nosotros no estamos dispuestos a sacrificar la promovidad, sino que queremos un tiempo bien, pero también nos tenemos un tiempo bien es algo con lo que tenemos que trabajar y al tenerlo como un juego, como algo que realmente importa porque es tu imagen, yo puedo ver la imagen la imagen es un poco, y de nuestra tecnología entonces, es importante venir poniéndonos al día y el proyecto nos conoce en nuestra calle y el proyecto nos conoce en el título y los demás muchachos ¿Quién tiene la pregunta? ¿Qué color no te vengo coltando en el día hasta la tarde? ¿Qué color no te vengo coltando en el día hasta la tarde? ni dorado, ni capeado, ni negro, si vives aquí negro como también se parece que y tiene un color muy claro uno tiene que vestirse como para expresar lo que siente ahora, me imagino que tienen un informe de vegetación y tal lo que conoce que por ejemplo, todos los que ustedes uno tiene que vestir de cada día un color distinto porque nosotros tenemos siete chakras en la columna regional son esos son siete puntos de energía después vamos a ver en un intervista de azul en un intervista de azul para que toquemos una melodía que gira bueno, entonces aquí no tengo nada que decir esto es para la chica un vestido para armar una lucha podemos compartir y y vamos por allá ¿Ani? Buenas tardes soy Edicambia Renato de Pialde del Marcalina quisiera preguntarte ¿qué tipo de pieles le quedan viendo con otros tonos de piel? si soy blanda si soy morena si soy más oscura por ejemplo a la blanca le quedan finitos de vida los colores como la sombra como en mila quedan mucho mejores que quieren blanca que quieren moderna las pieles morenas tienen colores por ejemplo como el aranja el blanco el rojo ¿ya? hay un adiós para que que no se asume pero más que todo es porque se pone el pecho y el pecho es una mucha de todo el pecho se acerca que no se da cuenta como un par se se refleja se mira no lo más yo sí sé que los colores tienen unos códigos y hay gente por ejemplo que dice no, yo no le pondría lobo jamás y el día que se ponía lobo porque no le vayan a los otros de un lado porque el dolor tiene una fuerza de comunicación súper importante entonces hay que aprovechar y saber mirarse en el hielo y saber cuál te queda mejor aquí no se puede no entiende que daría el hielo con los colores no se puede tomar los pasteles pero igual eso va junto porque el cortismo más blanca no puede ser que no se quita los cuatro pasteles entonces parece una coserada maripina todo depende de lo que tú quieras expresar bueno y mi nombre es aviso que yo era gorda y era muy difícil para mí conseguir ropa de moda ¿de qué recomendación podría darme a una persona que tiene sobrepeso? ¿de qué manera vestir? ¿qué tipo de 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 yo pienso que importante dependiendo de qué hace ¿no? muy importante qué hace porque si tiene un trabajo ¿qué hace? estudiante es estudiante ¿vale? entonces tiene que buscar frentes primero que todo que le quede incómodo que lo vengan hay muchísimas muchísimas empresas haciendo cosas en el área grande donde hay una expresión del diseño y uno de porque es que el tema de la valla no le creemos la edad realmente sino con su desvejo hay mujeres que se con tortitas y se confiden tortitas los niños se con el roba que se atreven ya se aceptan como son como como cada que son cada quien saluda con sus creos y ellos que no conseguían ropa juvenil o sea para me dar el mejor que en el corta me toca gozar de camisa de pie y eso que pasaron mejor darnos un poquito más de tiempo acuérdate que todavía hay muchas cosas por hacer pero ayudamos ayudamos así para dar mejor hay flotos para para grandes y por entusias ay yo quiero que eso de cumplir porque aquí es una de la de que depende de la edad de la persona de qué va a dónde se va se va a se va a hacer el o sea hay una y otra ficción la alegría aquí tengo estoy compriendo a mi comprimido con el talón y la misma metronica y una camiseta pero con collares que le dan también con súper distinto distinto súper alegre y le habla de que la mujer está teniente de lo que se come tú le traes por ejemplo si recuerda que un cultivo para que ella pueda controlar el sueño cuando yo digo por ejemplo miren que belleza si que es no no tiene nada más en medio da una vueltica porque te vean por allá por allá entonces es es un libro que ella de alguna forma tiene un protagonismo que es una telecollada pero miren que ella refiere el reto de cómo ella es el collar a la mujer a un joven es una protagonista de la historia y de una forma que es un profesional que no se destaca sino las mujeres y todas las periférenes que llevan en la mujer es todo mismo en un día de ver vamos a ver qué está pasando por aquí porque yo creo que estamos ya a punto de terminar y después de ver la primera parte que es milicia para todas para que no haya nadie que diga que no puede estar chévere y sentirse chévere está la línea de que entregar a que quiere estar celebrando algo especial y sin quédense de manera igual y especial son pretas que se hacen a la querida y que son miserios exclusivos cuando somos ese tipo de pretas es para una sola persona la que lo coca no está tranquila no hay más es una prueba de la justicia cada segundo una prueba y le llega la mujer que es más tío si yo lo no no si pero cuando llega la persona se lo viene un no fuera para mí de que vamos ganando a mí aquí tenemos otra fashionista ¿vale? no quiere nada en otro de chico y perdón el pero aquí lo estamos a la manera ella es una modelo una mujer modelo una mujer modelo una mujer modelo ella sale de su casa y modela todo, viene de maquillaje de la conciencia, de collar divina y viene lo que es que ella está gracias a ella aquí viene la libra con otro vestido de esos vestidos que lo deja en ámbito la memoria el clásico negro proyecto para toda noche el señor de la foto que pone la foto y el que se puede hacer que se haya factor que se ha ido en el piso que se haya que se haya factor que se haya factor que se haya factor super relajados, con una vaca, en un saludo a teño. Si tienes la píldora de los peces, hay que sacarse todos esos periodistas de la vida, porque si no, mientras vamos a estar felices. Adelante. Dieciocho años de cartera. Imagínense, dieciocho años. Este es un encuentro respecto a esta ciudad, para tener que estar sentida, cualquier cosa en el mar, cerca del mar, tiene un llame, le pueden montar en el llame, tiene un pantalón. Y es que ahora uno se pide a una cantidad de cosas, lo ponen, uno tiene que estar a la montaña. Entonces hay que estar preparado en todo. Mítas en los camones así, porque vamos a hacer un bote aportado. Esto es una regla que nunca pasa de moda. Por ejemplo, el nube se utilice con nava. Cada persona le puede poner lo que quiera. Si tiene un pendiente activismo, en la cámara, en una piedra, en una torre, sobre todo, en un saludo. Si tiene muchos colares, también, se usa muchísimos colares al viento. Si tiene un volante, si tiene un volante, si tiene un volante, si tiene un volante, si tiene un volante con la parte de abajo. A los camiones. Aquí está, ahí. La idea de estas prendas es que tenga mucho movimiento también. que me encanta que la mujer venga entre el cuerpo y el espíritu y el espíritu y el alma al momento de caminar también bueno y con esta última salida de las chicas del alto aplausos 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 CC por Antarctica Films Argentina